Si en los números reales se definen las operaciones A círculo cruz B igual a A cuadrado más 2AB más B cuadrado y M triángulo N igual a M cuadrado menos 2MN más N cuadrado, entonces el valor de esta expresión de acá es igual a Calculemos primero 4 triángulo 3 4 triángulo 3 hay que aplicar esta fórmula en donde M es el primer número y N es el segundo número ¿Qué nos dice la fórmula? Primer número al cuadrado menos el doble del primero por el segundo 3 por 4 es 12 por 2 es 24 más el segundo al cuadrado 16 y 9 nos da 25 menos 24 es 1 Ahora calculemos el valor de 3, círculo cruz 5 Hay que aplicar esta fórmula Dice la expresión primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo 3 por 5 es 15 Por 2 es 30 Más el segundo al cuadrado es 25 30 y 25 son 55 más 9 es 64 Y finalmente es lo que calculamos primero 1 menos lo que calculamos recién 64 Y el resultado es menos 63 ¡Gracias! ¡Gracias!